No dispárenlo al pianista, porque esta vez es Mikkel Erenchun. Bien, el mes de septiembre terminó hace tan solo unos días como terminó también la gira de Mikkel, pero de todo este periodo nos quedamos con este álbum, septiembre, el magnífico álbum último por el momento de Mikkel Erenchun. Un álbum donde Mikkel ha conseguido reunir a Alton John, a T-Rex, a Rufus de Farfly o a los Beatles, más post-Beatles. ¿Quieres saber cómo lo ha hecho? Pues bien, quédate conmigo hasta el final del vídeo, porque te voy a contar absolutamente todo sobre este álbum y también sobre las últimas noticias que tenemos sobre Mikkel, ya que antes de que acabe este 2024 vamos a tener un nuevo álbum suyo. Y la gran noticia para el 2025, una de las mejores giras que va a haber el año que viene, la del 40 aniversario de Dunk and Do, y donde Mikkel ya ha confirmado que va a salir a la carretera a tocar los grandes clásicos de la banda. Por supuesto, Van El Substation es un canal de vinilo, así que vamos a repasar las ediciones más interesantes de este álbum, septiembre, porque hay una en especial publicada unos meses después de la edición de este álbum, que es una auténtica delicia. No te olvides suscribirte al canal, dejadme todas tus opiniones y comentarios y darle al like y al me gusta para hacer del canal una enorme comunidad de rocktubers, porque nos encanta la música en castellano, porque nos gusta la música en español. Hoy hablamos de septiembre, en el mes de octubre, en Van El Substation. No te olvides suscribirte al canal, no te olvides suscribirte al canal, ni pop donostiarra, ni sonido con sabor americano, ni por supuesto más amigos de guardia, que le pregunten a Mikkel Erenschuhn si no es algo fortuito, algo casual, encontrar la inspiración para comenzar una nueva aventura musical. Ver el excelente biopic sobre Elton John Rocketman hizo que Mikkel decidiera comprarse un piano y aprendiera a tocarlo. Desde entonces, todo un universo de posibilidades compositivas. Se abrió para él una nueva paleta de colores musicales en manos de un músico siempre inquieto y nada acomodado. Pero no solo el piano fue una fuente de inspiración para él, sino el descubrimiento de los álbums de los años 70 de Elton John y de otros grandes músicos que también componían con este instrumento, como Carole King o Billy Joel, pusieron las semillas para este álbum septiembre. Y si todo esto no fuera suficiente, una brutal influencia de los Beatles, más post-Beatles, como os comentaba antes, los primeros álbums de George Harrison, los Wings de Paul McCartney o John Lennon, sentado al piano, hicieron el resto. Hoy vamos a analizar poco a poco el álbum septiembre para que cuando lo escuchemos, lo disfrutemos todavía muchísimo más. Hoy vamos a analizar poco el álbum septiembre. ¡Gracias! 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 En el tema de solo amor o una particular revolution, en el tema ladridos en el pecho! Un álbum este septiembre que mantiene la identidad de los discos de Mikkel, pero que esta vez ha ahondado mucho más, tanto en el sonido como en la forma de componer de Los Cuatro de Liverpool. Un disco que a medida que lo escuchas más y más encuentras siempre cosas interesantes. ¡Gracias! 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 Un álbum que desde el primer momento entusiasmó de una manera muy especial a Mikkel hasta tal punto de llegar a tener hasta 30 temas compuestos, de los cuales 28 pasaron a ser maquetados sin la idea de un álbum triple. Finalmente el proyecto acabó siendo un álbum doble de 18 temas que tras su escucha completa hasta se nos hacen cortos. Así que esperemos que esos 12 temas que quedaron fuera se publiquen en algún momento. Mikkel necesitó nada más que tres semanas durante los meses de febrero y marzo del 2023 para grabar el álbum en los estudios Elcar de Guipúzcoa. Un álbum que, como os contaba, está lleno de momentos brillantes. Por citaros algunos de ellos, por ejemplo, El emotivo cuando éramos ayer, dedicado a Poudonés y que llena de emoción el álbum. Si hablamos de momentos emocionantes y de magia, por supuesto tenemos que citar a Ani Bisuit, que impregna todo su encanto en ni más ni menos que 7 temas del disco. Y mi parte favorita del álbum, la parte final, el tema cuando éramos ayer. Una suerte de tres temas unidos en una única pieza. Seis minutos de plena psicodelia con un final muy aluable road y con la banda sonando como una auténtica locomotora. Vinilo o CD, pues ambos están los mismos temas. Así que, por mi parte, no hay ningún tipo de duda. Vinilo, publicado en doble vinilo de color negro y con un sonido muy cuidado, ya que se grabó en formato analógico para disfrutar al máximo de la calidez que da este tipo de grabaciones. Los temas fueron registrados en el estudio en directo con Miquel y la banda sonando a la vez, aunque tiene algunos red-recording, por supuesto. Y que hablar de la portada y el diseño interior del álbum con esa preciosa foto de Miquel sentado al piano, inimaginable hasta la salida de este disco. O las fotos interiores de Rentschum junto a la banda realizadas por el gran Joaquín Fernández. Y si todo esto no fuera suficiente, no habían pasado ni dos meses desde que se había publicado septiembre, cuando Miquel volvió al estudio donde grabó el álbum, esta vez para regrabar seis temas del disco, pero únicamente a piano y voz. Esos seis temas fueron a parar este mini LP que se está enseñando ahora, septiembre, retitulado Septiembre Piano Sessions, y que se publicó para el Record Store Day del 2024. Un álbum o un mini álbum de una edición muy limitada que complementa muy bien al álbum Septiembre y que os recomiendo que os hagáis con él porque es una auténtica maravilla. En el bajo eléctrico, Fernando Neira. Miquel Azpinoz, en los teclados. Y ahora que se cumple poco más de un año de la edición del álbum en septiembre, Miquel Erenchun lleva algunas semanas publicando algunos temas como Estrella de Luz o Santa está en San Sebastián. Unos temas dedicados a la Navidad y que formarán parte de un álbum titulado así, Navidad. El álbum nuevo se publicará el próximo 29 de noviembre y fue grabado en los estudios de Paco Loco durante el mes de junio del 2024. Parece que con la edición de este álbum, Miquel cumple un viejo sueño de grabar un álbum dedicado a esta época del año. Esta vez tendremos que conseguir tanto el CD como el vinilo, ya que trae temas diferentes, incluso un villancico tradicional vasco que Miquel canta en euskera. Pero si hablamos de noticias, tenemos que hablar de la gran noticia para el año que viene, para el 2025, la gira 40 aniversario de Dunkandú, aunque realmente no va a ser una gira de Dunkandú, ya que Diego Vasallo ha preferido no participar en el tour. Aunque sí, Miquel ha confirmado que habrá conciertos dedicados a este 40 aniversario con el repertorio de grandes éxitos. Así que esperamos las primeras fechas tanto para España como para Estados Unidos y América. Gracias. 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 Dejadme vuestras opiniones y comentarios y también vuestros likes y me gustan. Escuchad mucho a Miquel Erenchum, pero también mucho Rafael Berrio. Nos vamos a ver muy, muy pronto. Agur. Gracias. 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 Gracias.